Buenos días. Buen bien a las noches de CCH. Son las 7 de la mañana. Me llamo Carolyn S. Y me llamo Carolyn W. Anoche, bomberos pudieron el gato de la señora Margarita. La piscina abre algunas veces la semana que viene. El parque está cero. Fue por trabajadores de la construcción. Ellos están poniendo en un equipamiento de nuevo. Ahora vamos a Haley en el parque con el tiempo. Hoy es buen día a traer. Los niños al parque. El sol está afuera y la temperatura está a 30 de grado. De la tarde, nosotros fuimos a tener lleva y vuelve, cuercos, agujaron. Por la noche, la temperatura fue la gota. Rápido a sobre 40 de grado. Ahora vamos a deportes. Gracias, Haley. Hoy en el fútbol americano, el ceros y las peras están jugando al estudio de fútbol americano a las 5 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde, el pollo asado y las uvas empiezan a jugar el béisbol. Ayer, el pollo asado y las lamas jugaron y el pollo asado ganó viernes y 5 a 12. También en el balentesto ayer, las belzas y el hechos jugaron. El hechos ganó 11 a viernes. Juega a Caroline y Caroline. Gracias por escuchar a las notas de CCH. Adiós. Hasta la mañana. Las chicas tienen que encontrar un trabajo. Ellos quieren ahora dinero para irregulares. izar su casa cuna. Bueno, acar, acar, a tu ardilla. Ya también, ya también. Idiotas. Las chicas puedan salvar el día. Un teléfono de... ¡Oh! Hola, hola, no hay nada de ahí. No iPhone, tomamos una foto. ¡Oh! Proximamente. No. No. No, can we just go. Yeah, it's been recording now. ¡Suscríbete! 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 No hay nada. ¿Puedo hacer un dog jump on your lap? There is fun around in it Do you want me to do it again? Which one are you looking at? Me? Ok She's blaming right now If you laugh, start over again Are you looking at her? Yep Caroline, look at me France I was there at the doctor fam Idiotas I look like the Barbie that got shoved in the toilet Shut up I thought it was funny Stop recording and then start again What's on the floor? She doesn't want to sit on the floor I couldn't see it She's blaming right now She's probably a little uncomfortable You're supposed to say king! You hit me at the end You hit me at the end In and out No paparazzi Oh my god Caroline, can you tell us on your latest movie? No 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 Please introduce your puppies This is icy I feel like an abused little puppy Whoa Hayler, her face is like Hey dog, it's too big You're too big That meant to sound mean Oh my gosh No 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 one's gonna care No one's gonna understand what we're saying